Esta maravilla natural se encuentra en el límite entre Argentina y Brasil. Dos tercios de las cataratas se ubican del lado argentino, en el Parque Nacional Iguazú, a unos 20 kilómetros de la ciudad Puerto Iguazú, al norte de la provincia de Misiones. En idioma guaraní, Iguazú se traduce como Aguas Grandes. El parque es un área dedicada al cuidado de la naturaleza. Siendo uno de los sitios de mayor riqueza biológica del país, cuenta con una superficie de más de 67.000 hectáreas, pertenecientes a la ecoregión selva paranaense. Desde 2011, este majestuoso cuerpo de agua dulce es considerado una de las 7 maravillas naturales del mundo. Tiene un ancho de 2,7 kilómetros y su altura varía entre los 60 y los 82 metros. Formadas por 275 saltos de agua, la más alta es la famosa Garganta del Diablo, una caída en forma de U con 82 metros de altura, 150 metros de ancho y 700 metros de largo. Una falla geológica en el macizo de Brasilia ocasionó un desnivel en el cauce del río Paraná, generando esta gran caída. La erosión del río formó los diferentes saltos y hace que las cataratas retrocedan lentamente año a año. Se forman a partir del río Iguazú que nace en el estado de Paraná en Brasil y recorre unos 1.200 kilómetros hasta llegar a la depresión que forma las cataratas. El clima tropical de la región permitió generar un ecosistema con una gran cantidad y diversidad de especies de flora y fauna. En la exuberante selva habitan más de 450 especies de aves, 80 especies de mamíferos y una gran diversidad de insectos. Algunas de las especies más representativas son el coatí, famoso por encontrarse en las zonas más turísticas del parque, el monocaí, el yacaré overo, tucáres, la yacutinga y el increíble yaguareté, en peligro de extinción. Los vencejos de cascadas, que forman sus nidos en las paredes rocosas detrás de la caída de agua, son tan emblemáticos que su imagen se colocó en el logo del parque. En 1984, la UNESCO las declaró como Patrimonio Natural de la Humanidad. Conocer estos espacios, apreciar la biodiversidad que albergan y su relevancia en nuestras vidas, nos permite comprender la importancia de cuidar y preservar las fuentes de agua dulce y los ecosistemas de nuestro país. ¡Suscríbete al canal!